Música Poblano ciento por ciento, lo digo de corazón Yo también soy mexicano, también me sobra el valor En Puebla también hace aire, se los digo en mi canción Música Un poblano no se raja, eso ya es comprobado Aunque somos silencitos, somos gallos de cuidado Valor es lo que nos sobra, vamos a ver el contrabando Música Un saludo a los poblanos, que andan en el extranjero Y que se rifan la vida, conseguir el dinero Que en Puebla tenemos gallos, que no han conocido el miedo Que un saludo a todas las razas pesadas de Meritito Puebla, compadre Música Mi orgullo ser mexicano, lo grito por donde quiera Música Soy de la raza pesada, de esos que se dan en Puebla Aunque ahora me encuentro ausente, que le volverá a mi tierra Música No se me raje en poblanos, que empínenle a la botella Esta noche es por mi cuenta, yo les invito la peda Que no traigan más cerveza, pa' seguir la borrachera Música Un saludo a los poblanos, que andan en el extranjero Y que se rifan la vida, pa' conseguir el dinero En Puebla tenemos gallos, que no han conocido el miedo Música